Los que estamos en la libertad de avanza creemos que la culpa de la inflación es de la creación de dinero sin demanda. No importa si la inflación la dispara cualquier cosa, la puja distributiva. La inflación ocurre cuando vos la validás con emisión monetaria. Se están generando por año el equivalente en pesos al costo de la construcción, caete de culo, ¿está bien? De 974.000 viviendas, algo así, casi un millón de viviendas de 60 metros y 600 dólares billete por metro por año, que no se construyen, se hacen los pesos. ¿Qué tenés? Un fenómeno inflacionario. A mí me tienen recontra repodrido. Como Milley dice que eso es una estupidez, yo lo acompaño a Milley y le digo al progresismo que vota Massa, exíjanle a Massa que haga lo mismo. Porque a mí me importan tres belines, si Massa es mejor o es peor que Milley. El gobierno actual es un desastre, Juan Pablo. El gobierno de hoy es un mamarracho que crea por mes 56.000 pesos por persona viva en Argentina. Y el 50% de los pibes son pobres. Perdón que te interrumpa, pero es vehemente. ¿Cómo puede ser que el gobierno crea 56.000 pesos por persona por mes? Los chicos pobres son 6 millones. Si dividiéramos los pesos que se crean por los 6 millones de chicos pobres, cada chico pobre debería tener 500 lucas por mes en el bolsillo. Y los chicos son pobres. Hay una banda de locos conduciendo el Ministerio de Economía. Hay que sacar a esa banda de locos. Si lo saca Massa, porque se saca a los progretudos de encima, porque el pueblo lo valida y le hace ganar las elecciones, que lo haga Massa. Yo creo que como Milley lo va a hacer, yo mi voto, el mío, se lo pongo a Milley. Y respeto que cada uno haga lo que se le cante.